Sé o no sé Y yo soy Un ángel caído Pero ella es una maldición Esa hembra es mala Esa tienda se da años Esa hembra lo quiere Esa guerra se miente Esa hembra es mala No hay veneno en los labios Si te dices insultos En tu corazón Esa hembra está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Voy a sentarte Y no hay toda la ardida Amará sin condiciones Y te llenará de besos Y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado Otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala Esa tienda se da años Gracias por ver el video